Revelan conflictos de Daniel Bisoño con su familia por culpa de Patty Chapoy. Desde hace varias semanas, Daniel Bisoño se encuentra hospitalizado tras una infección pulmonar que lo llevó a estar en terapia intensiva e intubado durante algunos días. Celebridades han enviado mensajes de apoyo a Bisoño ante su delicado estado de salud, incluso aquellos con los que el conductor sostiene una fuerte rivalidad, y entre ellos se encontrarían miembros de su familia, que se alejaron supuestamente por culpa de Patty Chapoy. Así lo revelaron recientemente, luego de que se diera a conocer que su hermano, Alex Bisoño, fue quien se mantuvo junto a él en el hospital. Fue el periodista de espectáculos Javier Seriani quien reveló en su programa Chisme no Like que Daniel Bisoño estaría distanciado de su familia por culpa de Patty Chapoy, quien con los comentarios negativos sobre ellos habría logrado que uno de sus conductores favoritos de ventaneando se alejara. Además, Seriani recalcó que los comentarios que emite Patty Chapoy en el matutino han provocado que Daniel sea una persona solitaria, y el mismo conductor añadió que Chapoy ha comentado respecto a Cristina, la ex esposa de Bisoño. Patty se encargó de separar a los hermanos, siempre habló pestes de Alex y por eso Bisoño se separa un poco, y por eso el círculo de Bisoño es nulo porque Patty lo separa de toda su gente, que la mujer Cristina va a querer quedarse con la fortuna y su hermano también. Patty ha sido la que ha generado que sea un tipo solitario, que no sea unido a su familia, dijo Javier Seriani. Daniel Bisoño continuó internado en un hospital en la Ciudad de México, en terapia intensiva. Sobre el último reporte de su salud del conductor, Patty Chapoy compartió en Ventaneando que el periodista responde al tratamiento médico. Alex Bisoño, el hermano del conductor, mencionó a periodistas que sigue cada vez mejor. De igual manera, a una semana de la pérdida de su madre, Alex Bisoño rompió el silencio ante la dolorosa situación que atraviesa la familia, cuando todo era felicidad y no nos dábamos cuenta. Te amo mamita chula, el resto de mi vida va por ti. Concluyó Alex, rindiendo homenaje a la memoria de su madre. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la frándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!